¡Ey qué! ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted El tesoro de Drake Vamos a continuar, estamos en el episodio número 2 Estamos aquí en estas ruinas, en busca del dorado No sé muy bien qué vamos a encontrar, pero vamos a ir tirando, ¿vale? No puedo interactuar con Zully, ¿no? Nada, no puedo interactuar con él Pues nada, vamos por adelante Eh, aquí, ¿qué? Zully, ¿haces algo? ¿Hago yo? Yo iré por aquí Vale, a ver, a ver, a ver Vale Hay que ir tirando, hay que ir tirando, hay que ir tirando Y ojo a lo que sale aquí de repente Ah, vale Joder Es que a veces que no sé si tengo que moverme yo, si se va a mover solo Vale, pues hay que correr Hay que correr, está muy bien Sí, está muy, muy bien Está muy bien No, no, no El super santo, claro que sí Lo conseguí Estoy bien Sí, y ahora de repente hay un camino En mejores condiciones que el anterior Pues vale Vale, vale Parece que vamos a dar a algún sitio Más nos vale que sea ya Sí, vamos a dar a algún sitio porque ahí hay luz natural Que está entrando Hola, ¿qué hay aquí? Debo seguir avanzando Vale Oh, Dios Debieron construir el templo alrededor de esto ¿Alrededor de qué? Una estatua Una estatua de oro Una inmensa estatua de oro Y mira aquí Esta gente está adorando esa cosa Al menos creo que es gente Sully Claro El dorado El hombre de oro Sully no era una ciudad de oro Era esto Un ídolo de oro Tío ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto Huellas Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta ¿El rastro está frío? Sí, eso parece Qué putada A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas Ojo Pues el dorado no era una ciudad Sino una estatua Una estatua que estaba aquí ¿Me dejas subir? Gracias Una estatua que estaba aquí Y que... Bueno, no sabemos qué forma tiene Pero sabemos que era de oro Y que ahora le podría venir muy bien a Drake Y a... Y a Sully Eso es lo que sabemos Uy No creo que caer por ahí Ah, no Vale, vale No tiene profundidad Por un momento había pensado que sí Seguimos Pues por aquí Hola, ¿qué tal? Volvemos a la jungla, ¿no? Sí, parece que hubieran volado la pared trasera del templo Sí Los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro Estupendo ¿Y ahora qué? No dice nada, pues... No sé Voy a intentar subir Vamos a intentar subir por aquí A ver si llego a algún sitio Si esto sale aquí es por algo Vale, no voy a llegar a nada Pero tiene pinta que un tesoro, ¿no? Sí, efectivamente Tortuga de plata Vale Vale, pues ahí está la tortuga de plata Y ahora tendremos que seguir A ver, baja Por aquí Que parece el camino normal El camino principal, mejor dicho Los españoles, claro Los españoles se llevaron a la estatua Como no visto, pero... Pero Sully, uy ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso ahí? ¿Un marco? Sí, es un marco Que me maten Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera Aquí hay algo chungo ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Eh, va en serio, Nate Te diré qué hacer Tú quédate aquí Yo iré solo a comprobarlo Te llamaré si me topo con algún... Nazi, ¿eh? Sí, claro Allá tú Espera, espera Suétame esto, ¿vale? Vale Parece que tendré que hacerlo por las malas A ver Yo había dicho barco y no submarino Aquí no me has pintado de submarino Eso es evidente Pero No sé Me parece un poco sorprendente que haya un submarino en medio de la jungla También un barco, ¿eh? Pero Pero no sé Me voy a saltar aquí Imagino A ver Aquí puedes subir, ¿no? Bueno, puedes enganchar aquí Hola No, parece que no se puede enganchar ahí Pues ya me dirás por dónde entro Tendré que entrar por allí, ¿no? Que parece que está abierto Va muy lento, tío Pero no hay una opción de correr Y si no hay una opción de correr Pues es lo que hay Es que no va más rápido No puedo bucear O al menos no me han dicho cómo bucear Así que Yo de momento voy por aquí Puedo seguir yendo por aquí Pero va a llegar un momento en el que no voy a poder ir a ninguna parte De hecho ya ha llegado ese momento No, no ha llegado No ha llegado pero debe estar a punto, vaya ¿Por qué puedo subir, quizá? ¿Por aquí puedes subir? ¿No? ¿No puedes subir? ¿En serio no puedes subir? Creo que sí, puedes subir Vale, me está marcando por aquí Claramente Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino Sí, no sé de qué me está hablando Muevele un lado a otro para balancearte en una enridadera Vale, y tengo que ir hasta allí, ¿no? No, pues eso no lo tenía que hacer No, pero es que no había nada de eso ahí arriba, tío La cámara a veces Se agradecería Que fuese solo la cámara, ¿no? Y que te la pusiese bien Porque a veces quizá yo estoy fallando Y no estoy colocando bien la cámara Bueno Sube por aquí Joder, es por aquí Vale Habrá que seguir subiendo por aquí A la enridadera ¿Pero tengo que saltar? Sí, parece que sí, ¿no? Ahí tengo que saltar Vale Vale, sube Ahí está Y sube Vale Hemos llegado hasta aquí arriba Y desde aquí Pues habrá que continuar por aquí enganchándose Y de aquí a la enridadera Y vámonos Vámonos para allá Perfecto Subimos Volvemos a subir Y habrá que ir por este lado Aunque se puede ir por el otro, ¿no? Voy a ir por el otro Que igual hay algún tesoro o algo ¿Puede ser? ¿Puede ser? Efectivamente es No sé si me estoy dejando alguno Pero bueno De momento estamos cogiendo Tres Colgante Tairona De oro Agárrate Y volvemos a donde estábamos Volvemos Al camino principal Sin tesoros y sin nada Vale, por aquí Tenemos que ir Perfecto Hay una gran caída Hay una gran caída Habrá que creérselo Supongo 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 que sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Debemos seguir Por aquí Aquí habrá que tirarse, ¿no? Para bajar a un saliente inferior Vale, entiendo que desde aquí Habrá que seguir bajando De forma Normal, ¿no? No me voy a dejar caer por aquí Entiendo Pues sí Estamos encima del submarino Está hablando por walkie-talkie No entiendo Porque si no no entiendo A ver cómo van a estar hablando ¿Cuándo te vacunaste del tétalos Por última vez? ¡Qué gracioso! Hombre No es mala idea Vacunarse del tétalos De vez en cuando Sí, te vas a dedicar a esto A ver ¿Qué hora te vas a dar la puerta? Bueno, no lo sé Lo vamos a averiguar Ahora mismo Vale, tengo que girar L Ah, vale Estaba girando en el sentido inverso Vale, gira, 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 gira Abre ¿Y qué encontramos? Nada No encontramos nada Pero nos permite seguir bajando Parece que han muerto ¿Y de dónde has sacado esto, mi putrefacto amigo? Creo que he vuelto a encontrar el rastro ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español Pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco ¿Te estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto Sí, eso parece Tienen ahí Tienen ahí Parecía como el sello de De las ruinas, ¿no? De esta zona del dorado Parecía, ¿no? Sí, creo que sí Abre Y encontramos más cadáveres Supongo que sí Bueno, encontramos La sala ha sido un poco inundada Vale, de hecho se pone aquí a nadar Creo que tampoco es necesario nadar, ¿eh? Pero Si te quieres poner a nadar No te voy a decir yo que no Sigan, pues Estoy en el camarote del capitán Y adivina Sigue aquí ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado Lo hicieron pedazos Vaya forma de morir Suena horrible Mira su cartera Eres un cielo, Sully A nadar Tienes que estar de broma ¿Has encontrado algo, chico? Uka 2642 Uka 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 2642 Lo tengo ¿Estás bien? Sully No te lo vas a creer Inténtalo Creo que encontré la página que faltaba Estás de broma Parece que Drake y nuestros amigos alemanes Buscaban el mismo tesoro Y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él Nate, más vale que no sea otra búsqueda absurda Tenemos que sacar algo de este viaje O que Sully ¿Estás ahí? Sullivan No creo que no haya pasado nada Aunque no sé No descartéis nada Salgamos Supongo que estoy saliendo Creo que sí Eso debe de ser malo Muy bueno pintado tiene No tengo ni idea de lo que era eso Pero Buena pinta Buena pinta Está claro que no lo tenías Anda ¿No? ¡Eh! ¿Un amigo tuyo, Sully? Soy Gabriel Robert Si quieres eres, gilipollas Compórtate, jovencito Solo son negocios ¿Por qué hay? Eh, tranquilo Las manos arriba Están arriba Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake Un montón de dinero Así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande Un hallazgo único en la vida Me dejó intrigado. Es especialista en grandes promesas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Una pérdida de tiempo. Este siempre habla así. Tranquilo, Navarro. Así que me temo que el tiempo se acabe. A menos, por supuesto, que haya algo ahí, señor Clay, que pudiera compensarme por las molestias. Está jugando contigo, Nate. Lo han oído todo. Dales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver un mapa de la marina alemana con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresque la memoria. Bien, vamos. Déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más. Vale, vale. Venga, Román. Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! ¡Sully! ¡Dito hijo de puta! Tenía toda la pinta de ser una bomba. Y lo ha sido. ¡Hostias! ¡Pero no te caigas, Drake! ¡Pero no te caigas, Drake! ¡Pero no te caigas! Que coge y se pone... Por favor, Drake. No, 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 no me jodas, ¿sabes? Vale. ¿De ángulo? Me voy al lado. Venga, vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, pues nada, pues ha matado a Sully. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sully! ¡Qué bien! Y encima no tenemos el mapa. No sé si Drake recordará la ubicación. ¡Hola, vaquero! ¡Penso por dejarme en el muelle! ¡¿Qué demonios haces aquí?! ¡Soy lo bastante buena para seguir a dos saqueadores fracasados! ¡Suspe! ¡Se ha ido por ahí! ¡Llamaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador. Sully está muerto. ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte si no salimos de aquí. ¡Demonios, lo siento! Dime que tienes una pistola. ¡Claro! Gracias. Bien, vamos. Pues bien, vamos. Vale, pues... Esta estaba claro que iba a aparecer otra vez. Eh, un segundo, a ver. Vale, el círculo es para agachar... El círculo es para cubrir. A ver, a ver, a ver. Vale, eh... Tenía pensado hacerle una eliminación. Que no sé si eso iba a ser sigiloso, entiendo que sí. Pero no, no le he hecho la eliminación. Vale, ha muerto. Así que tampoco pasa nada. Vale. Tenemos pistola. Parece que siempre te llevas los disparos. También te están disparando a ti, ¿sabes? Eh... Sí. Vale, por aquí. Vale, estamos volviendo, ¿eh? Estamos ahora mismo regresando. Cuando estés colgando, pulsaré dos para apuntar y R2 para disparar. ¿En serio? Oye, tío, los que le pego un tiro a la cabeza y no los mato, eh... ¿De qué va de esto? Nah, en serio, ¿de qué va de esto? Este tiene una que es 47, eh. Ojito. Ahí, cúbrete, cúbrete, tío. No te vas a cubrir, tío, no te vas a cubrir. Pues no entiendo por qué no se cubre. Vale. Ahí está. Munición, munición. Trae para acá munición. Eh, no sé de qué he cogido munición. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Muere? Vale. ¡Hostias! Vale, que aquí había caídas. Ojito. Ojito, que aquí hay caídas. Y no queremos caernos. Vale. Ven para acá. Tío munición. Vale. No te alejes. Eh, voy a recargar la pistola. Tirito en la cabeza. Venga, hasta luego, crack. Venga, hasta luego, hasta luego. Vámonos. Vámonos. Vale. No quería disparar. El cambio de arma... Vale. Eh... Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Van a aparecer más? Entiendo que sí. Este tío, el Gabriel Roman este... ¿Cuánta gente tiene contratada el tío este? ¡Buf! Menudo... Menudo gente, ¿no? Vale, se ha muerto también. Otro allí. Estaría bien darle algún tiro. Algún tiro. Eh... Pulsa L hacia adelante y X para saltar a cubierto. A ver, cambia. Cambia que de hecho creo que... Creo que lo tenía puesto al revés, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo más normal es esto. Sí, sí, sí. Podría haber puesto al revés antes. Pilla, pilla munición. Pilla munición que no lo hemos sobrado. Bien. Supongo... No hay tiempo para aburrirse, ¿eh? No llames la atención. Estos tipos no están de broma. No, claro que no están de broma. Si no paran de morir. ¿Qué broma va a ser esta, Drake? Subo por ahí. Subo por ahí. ¿Y habrá alguno arriba? Pues es probable. No lo descartéis para nada. ¿Alguno arriba esperando? ¿No? En cuanto suba. En cuanto suba. ¿No? Sí. Vale, hasta luego. Venga, súmete. Súmete que te estamos esperando. Venga, hasta luego. En fin. Están cayendo de momento. Así que... Vale, sigamos. Sigamos. Ojo a ese, ¿cómo se ha lanzado? No le he dado... Joder, que mueras. ¡Asómate, asómate! Venga, hasta luego. En el otro lado no hay nadie. ¿Qué es eso? Eso es lo que todos pensamos que es. Vamos, volvamos por aquí. Acabo de ver un tesoro aquí. Acabo de ver un tesoro aquí. Vamos para acá. Anillo de oro decorado. Los tesoros aparecían antes todos también. Seguramente, ¿no? Sí. Es probable. Hola, ¿quién hay por ahí esperando? Adiós. Ocúlpate, ocúlpate, Drake, que la liamos. Hay varios ahí arriba. Hay varios ahí arriba. Vale. Ha muerto. Desde aquí no veo. Vale. Desde aquí ya, sí. No me cambias otra vez el apuntado. Vale. Da igual. Ha muerto. ¿Debería sacar el fusil? Quizás. Quizás. Aunque no me están dando munición, así que... No sé. Igual sería conveniente seguir disparando con la pistola. No sé. Bueno, más balas por aquí. Elena, que entiendo que me está siguiendo. Sí, entiendo que me está siguiendo. Su lique ha muerto. Y nosotros que nos vamos a pirar de aquí, ¿no? Vale. L hacia adelante y X o círculo para correr a cubierta. Mira, no sé qué es eso de correr a cubierto. A mí me está pareciendo humo. A mí me está pareciendo que eso no... Que no tiene ningún sentido. Munición. Trae para acá munición. No sé si era el último, pero... Sí sé que ha muerto. Aquí he visto un coche. Pues sí, es el coche de esta tía. Creo que el coche es suyo, no lo sé. Sí, ¿por qué? Bukia 2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los Árbares. Donde los españoles encontraron el dólar. ¿El dólar? Pero también lo saben los que contaron azul. ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro, lo tuvieron que traer a esta isla. Y Drake lo siguió. Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que estés buscando. Pues ahí que vamos. Estamos sobre la pista del tesoro perdido de Eldorado, que nos ha traído a esta pequeña isla en mitad del Pacífico. ¿En mitad del Pacífico esto? Vamos a mirar más de cerca. Ojalá seamos los primeros en ti. Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español o la isla oculta secretos mucho más oscuros. Esto debería evitar que cambien de canal. ¡Vaya! ¿Qué demonios era eso? ¿Fuego antihileno? No tiene gracia. ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! Tenemos que salir. ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo. ¡Espero que todavía funcionen! Bueno, lo descubriremos en un sitio. ¿Has hecho esto alguna vez antes? ¡Claro! Saltas, cuentas, hasta cinco y tiras de la cuerda. ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Te veo en tierra? ¡Voy detrás de ti! Sí. ¿Qué estoy haciendo? Vale. ¿Cuál vas a estar haciendo? ¡Tírate la cuerda! ¡No es difícil! Bueno, a ver. Aunque estuviese agujereado... ... ... sirve para no morir, por lo menos. ¡Joder! ¡Qué casualidad! Que he quedado delante de la estatua esta. Y ahora, para encontrar a Elena, ¿a qué? ¿Vais a hacer magia? Unos desconocidos intentan matarme. Me dejo el mapa en un avión en llamas. Elena desaparecida. Más bien, muerta. General. Un comienzo genial, Nate. Pues sí, pues un comienzo genial porque llevamos una hora de juego. ¡Joder! En una hora de juego han pasado bastantes cosas, eh. A ver, Elena no está muerta. Ni de coña. Eso lo sabemos todos perfectamente. Pero bueno. Aquí tenemos un tesoro. Figura inca de plata. Vale. Cazafortuna es principiante, dice ahí. Supongo por haber llegado a 5. Todavía me he quedado en 5.25. Y es bastante probable que me haya saltado alguno. ¡El camino! Pues ahí hay una puerta cerrada. Y de aquí no hay nada. No. Aquí no hay nada, así que es por allí. La puerta está cerrada, pero quizás se puede saltar, ¿no? Quizás. No. De una puerta no. El juego me deja interactuar con esto del triángulo y tal, pero no. Así mejor. Sí, bastante mejor. Vale. Tengo que pensar un poco en que tengo las armas y, no sé, igual tengo que disparar para algunas cosas, ¿no? Como va a estar ahora del candado. No sé dónde estamos, en qué isla estamos. Y aquí está el dorado. ¿Por qué hay fuego antiaéreo aquí? Hay preguntas que ahora mismo no tienen respuesta. Ahí hay un tesoro que lo estoy viendo. Voy para acá. Pez. Amuleto de plata. Vale. Pues otro tesoro más. Otro tesoro más. Y yo que voy a ir... ¿A dónde? Por ahí arriba. Es posible, ¿no? Es posible. Subamos por aquí. Que parece que es el lugar adecuado. Sí. Efectivamente es el lugar adecuado. Es el único por el que podíamos ir. Y por aquí ya veis que hay bastantes plataformas. Bastantes desniveles. Vale. No pasa nada. No. No pasa absolutamente nada. Aquí no hay tesoros. No. Pues aquí hasta ahí no voy a llegar ni de coña. Subiendo por aquí tampoco. Debo ir... Pues no saben desde dónde. Desde aquí. Sí. Desde aquí. Tenemos que ir desde aquí. Saltar allí enfrente. Llegas. Sí. Y ya por aquí a ver qué hacemos. Aquí se puede bajar. Vale. Otro tesoro más, tío. Joder. A mínima que no es algo principal. Ya hay un tesoro, eh. Rano de oro. Sé que llevamos media hora, pero no sé. Vamos a seguir un poco más. Tampoco mucho, pero un poco más. Vamos a ir por aquí a ver qué encontramos y... Aquí vienen. ¿Aquí vienen qué? Ah, pues vienen estos. Pues quizá es un buen momento para dejarlo aquí, ¿no? Sí. Aquí en medio quizá es un buen momento para dejarlo. Sí. En fin, vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular, sé que quieres echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.